Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Plantas vs Zombies 3 Estamos aquí continuando con esto, les voy a enseñar chicos que tengo nuevas plantas, un nuevo ejército de plantas Vamos a ir avanzando un poquito más a ver que nos toca y vamos a empezar con eso Primero que todo empecemos reclamando por acá en los objetivos, a ver que nos van a dar, una piñatica que ojalá tenga alguna cosa buena Por favor, tenemos para mejorar esto, esta y esta, ya están viendo ustedes que es una de las nuevas plantas, Buttercup Y esta también señores, el Pino Nether, Pine Nether digámosle así, que también es una de las nuevas, tenemos moneditas Pero definitivamente hay una de todas estas plantas nuevas que tengo que es la que más me gusta y ustedes la van a ver a continuación Bueno, vamos a entrar a las plantas, a mi mazo, digámoslo así, fíjense ustedes, tenemos empezando, tenemos esta de acá Llamada Blockbuster, es una planta que la he visto ya como funciona, entonces lanzamos la planta y lo que empieza a hacer es que Más o menos dos cuadros antes de la planta empieza a lanzar chuzos, pero de momento está en nivel 3 y hace muy poco daño la verdad Luego tenemos esta, que es una planta que hace un ataque, igual tira como una especie de lanzas o algunas cositas así Que logran atacar a los enemigos también a cierta distancia No sé si funciona, me parece que para aire no funciona Y esta, sin duda alguna, de momento es mi planta favorita, Bamboo Shoots Es una planta bastante buena, hace muchísimo, muchísimo daño No me he fijado bien en cuanto hace en el ataque, pero esta realmente es la que más daño hace sinceramente Y luego tendríamos esta también, que lanza una especie de como de cositas de juego Que también es buena Y tendríamos esta, esta si la verdad no sé como funciona Es como, o sea, el coste es de un solo sol, o sea, es poquito Pero la verdad no la he visto como funciona, no la tenemos en el mazo de momento Y vamos a utilizar las que tengo arriba para que hagamos una partida Ustedes las vean un poquito Y luego ya veríamos, porque igual también me interesa ver la otra plantita Esta de un sol, que no sé muy bien como funciona Entonces la idea es irnos familiarizando un poquito con las plantas Conocerlas como en su ataque Y empezar a escoger las de nuestra preelección Si algo les puedo decir Es que hay una que realmente me está gustando bastante, ¿no? Bueno, hay unos nuevos zombies acá que hacen mucho más daño A ver si podemos acelerar un poquito las cosas Eso, ahí está, en aceleradito Mírala, aquí está mi plantita Van a ver ustedes a continuación el daño que hace Creo que lo mata de una Mira, sí, es que ya no le queda casi nada Mírala, es increíble Con dos disparos Ya tienen Pum, perfecto Pongamos esta por acá Ojo, atención que si de pronto no alcanzamos Ese ya va a morir Ese ya va a morir Lo tiramos este por acá Vamos a intentar hacer Todas estas, muy bien Y esperamos un poco A ver cómo va la cosa Viene este otro por acá Uf, vamos a poner Vamos a poner este Para que lo vean cómo funciona Miren O sea, él tira así como una especie De dagas Digamos así Lo hemos puesto detrás de ese Me faltan todavía dos por rellenar Pero vamos a promover este por aquí Vamos a promover este por acá Y este por aquí Perfecto Y le vamos Comenzar ¿No? Mira Ahora disparado más Siento que esa otra planta Que he puesto ahí No hace muchísimo daño Como lo hace la de bambú Vamos a poner este por acá Y vamos a poner ahora Este por acá Listo Ahora vamos a poner este Para que haga un ataque Aéreo Vamos a echarle por aquí Esto que es como Una semillita Que recordemos que anteriormente Ya estaba también disponible esta opción Y la semilla lo que hace Darles más potencia ¿No? Y salen más disparos Y esto Este yo creo que va a morir ahí Creo que no hay necesidad De hacer más Eso es Viene ese grandulón Entonces para ese Vamos a poner Este Para que lo vean Cómo funciona Mira Mira el ataque que hace Más o menos Como a 3 de distancia Empieza a hacer ese tipo de ataque Vamos a poner este acá Ponemos esto por acá Y vamos a poner Otra semillita más por acá Vale Uy Ojo Ojo Que esas han logrado pasar un poco Vale Perfecto Me estabas usando un poquito Pero hemos logrado Ahí Repelerlos Y ganamos la partida Excelente Le damos Siguiente batalla Y de momento No se ha ido bien ¿Qué tal las planticas? ¿Qué tal les parecen a ustedes Las plantas chicos? Para mí Siento alguna La que me ha gustado Es esa Y quiero empezar a buscar Otra que me guste también Para ver Cómo podemos hacer Vamos a poner esta acá Y A ver si alcanzamos A poner esta Oh 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 Este tipo ¿Lo vieron? ¿Lo vieron lo que hizo? Dios ¿Vieron lo que hizo ese? ¿Vieron lo que hizo ese? Míralo Míralo Cómo se cambia de lugar Oh My God Ojo con ese tipo Ojo con ese tipo Ese es nuevo zombie Es nuevo zombie Me ha sorprendido De la forma en la que me atacó No me he dado cuenta Para ese entonces Deberíamos utilizar Deberíamos dispararle rápido Antes que nada Se está cambiando No sé en cuánto puedan cambiar Eso es Yo creo que solamente Cambian de a un lugar Creo que por ese lado Podremos estar pendientes De ese Porque cambia solamente De un lugar a otro Solamente O sea una Una sola posición Pongamos este acá Ahí viene otra vez Oh La la Oh la la Vamos a poner el tipo Por aquí Se me pasó este Se me pasó este Voy a poner este acá Ponemos este Eso es Disparale Uff Me está asustando Ese zombie Pequeño Me está asustando Déjenme decirles Que sí Mira Esta planta Hace años Desde antes Hace poquito De pronto Mejorándola Puedan funcionar Las cosas más Vamos a poner este Por acá Vale Necesitamos algo Para ayudar a este Pongamos este aquí Bueno Mira lo que digo Esa plata que tirase Por debajo Hace poquito Daño Miren cuánto se demora En matar a ese zombie Le da como una especie De fuerza Y empieza a comer Como loco Es el último Es el último Es el último A ver Pum Oye Casi nadie puede pararlo Pero el último Espérale Por favor Eso es No me hagas asustar Ojo Ojo Porque las cosas Se van complicando Un poquito Señores A ver Y todavía no estamos Ni en el final Vamos a promocionar Vamos a poner este Por acá Este por acá Y este que está solito Vamos 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 Para allá Voy a poner este otro Por acá Este por acá Hay que estar pendiente Porque tenemos que poner En los que vengan Así En este tipo De hace un momento Hay que poner Y vamos a tirar este Por acá Vale Ahí viene este peladito Vamos Bueno Aquí viene este tipo Otra vez Intentar Eso es A ver si pueden Ven con nosotros Tiramos hasta acá Y tiramos hasta acá Muy bien Vaya 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 Chicos Las cosas Se están poniendo Un poquito Más complicaditas Pero hemos logrado Sobrepasar Tenemos una Piñata De nivel 3 Buenísimo Para ver Cómo funciona La cosa A ver Qué nos van a dar A ver si nos dan Alguna cosita buena Alguna carta Que puedo mejorar Y bueno Qué ha pasado Con esto Que lo hemos mejorado O qué ha pasado Si no Ok Piso completo Muy bien Hemos completado El piso Y seguimos Con otro Perfecto Mira Completamos Ya se da ya Ok A ver Acá Un momento Tenemos 469 Todas se han vendido 11 de 12 Quisiera ver si podemos Comprar otra más De las de bambú Un momento Ok Perfecto Tenemos aquí disponible Pero ya no está La de bambú Qué mala suerte Ya no está La de bambú Podemos comprar Esta Y podemos comprar Esta Pero la de bambú Ya no está Esta otra Bueno Podríamos darle La oportunidad Podríamos darle La oportunidad Y los tipos Nos han quitado La de bambú Eso nos dice Que nos vamos A demorar En mejorar Esa 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 plantita Listo Tenemos ya otras Para mejorar Pero de momento Creo que voy a dejar Las que tenemos Aunque podríamos Utilizar esta Por esta Para ver Cómo va Y aéreas Tendríamos No Nos va a tocar Poner una aérea Ah Tenemos una aérea Listo Vamos a ver Este nuevo piso Que se ha desbloqueado Empezamos por aquí Fíjense Tenemos que ir subiendo Todo esto Todo esto Hasta completar Este piso Son varios Son varios Vale Listo Son varios Entonces Vamos a empezar Con este Desde acá Nosotros ya los hemos Completado Entonces vamos a empezar Con este Me dice que hay Un nuevo zombie Bueno Ojo Ojo Que tenemos Un nuevo zombie Señores Hay que ver Cómo podemos Contrarrestarlo A ver Qué podemos Entonces En este momento Hacer A ver si Echamos un vistazo No lo veo Por ahí Si hay una especie Como por ahí Como de sandwich Puede ser ese Bueno Como siempre Este por aquí Este por acá A ver si alcanzamos Para qué sirve Esta Esta solecita Para qué sirve A ver si alcanzo Voy a ponerla Aquí Para qué sirve Eso Es para Producción De soles O qué Sí 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 No No Es como que Los deja Ahí congelados Un momento Oh Oh my god Vale 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 No Perdimos 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 Hemos perdido Hemos perdido Que era lo que hacía Esa Hacía Era como tirar Mantequilla ¿No? Como lo que Lo deja congelado Un momentico Ahí Por la producción De soles Estaría buena La opción Tenerla en cuenta Bueno Pongamos entonces Esta por aquí No sé si lo puse Muy temprano Esta por acá Espérate Esta por aquí Y ahora Esta No es que no Alcanzo a ponerla Acá Y vamos a poner Esta aquí Para ayudarle Y ponerla Esta acá Oh dios Vuelve Este tipejito Vuelve Este tipejito Dios Mío Vuelve A molestar Este tipejito Vuelve A molestar Este tipejito Vale 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 No 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 Puede ser Otra vez Por este Mismo Lado No Lo puedo Creer Este Zombies Está Fuerte Señores Dios Mío Este Zombies Está Fuerte aquí habría que hacer algo, otra estrategia porque ya se nos van complicando las cosas, o sea, no pudimos derrotarlo, vamos a volverlo a intentar, a ver si me dejan si, si, si vale siempre es por el lado de acá abajo, o sea, al principio funciona pero entonces tocaría poner automáticamente otro acá abajo, vale vamos a ver me pongo este aquí, a ver, un poquito más adelante despacio pongo este acá oh my, oh my, oh my oh my, oh my, oh my oh dios me están superando a los otros, me están superando a los otros me están superando a los otros no puedo creerlo, en serio vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale no puedo creerlo chicos, este nivel está complicado vías para volver a intentar una vez más, oiga a ver que es lo que estamos fallando estamos como apresurándonos mucho entonces ese elixir no nos va a servir podríamos intentar probar es que no sé la verdad yo confío en este, me gusta su modalidad a ver un momento vale, listo en la tercera vamos a ponerlo aquí también y mira es que aquí se complican las cosas aquí se complican las cosas, aquí se complican las cosas, porque aquí se complican las cosas chicos necesito necesito este, acá listo, listo de momento creo que está funcionando la cosa bueno, pues está adelante pero bueno, no importa ok, ok, ok va por el lado de arriba va por el lado de arriba Dios, 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 Dios va por allá, va por allá por allá, por allá se lo va a comer súper rápido se lo va a comer súper rápido lo ha pasado, lo ha pasado chicos, lo ha pasado a ver, por favor, congélalo ahí no, no podemos hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada a ver si puedo intentar esto vamos, por favor pero lo mató a todos los demás menos a este mató a todos los demás menos a este no, 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 no no me digas esto wow, chicos hay que sentarnos vamos a reubicarnos porque esto está complicadito ese zombicito que va ahí con una especie de perro caliente nos está haciendo la vida complicada me toca sentarme ver qué otras plantas podemos poner para empezar a jugar esto eso está bueno porque ya nos pone a empezar a buscar a empezar a utilizar estrategias y ver cuáles podemos tirar para mejorar pues así que nada chicos vamos a dejar de momento este gameplay por aquí esta segunda parte me voy a dar la tarea de buscar un buen mazo digámoslo así para volver a atacar nuevamente y pasar este nivel vale espero que les guste y lo espero a ustedes en el próximo capítulo hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chao chao